Emma Morosini, la llamada abuela peregrina de 94 años de edad, originaria de Montova, Italia, llegó la tarde de este jueves a la ciudad de Querétaro, como parte de su recorrido que realiza a pie desde Monterrey, Nuevo León, hacia la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, Santuario Mariano, donde prevé llegar a mediados de mayo. Entrevistada en un céntrico hotel de la capital queretana, Emma compartió que esta es la segunda ocasión que visita nuestro estado, en calidad de peregrina, con la intención de pedirle a Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe por la paz del mundo, pero en particular por la juventud, encuentre un buen camino, lejos de las drogas, de la violencia, por las familias que permanezcan unidas y porque el amor y el entendimiento prevalezca en toda la humanidad. Porque a mí, la Virgen de Guadalupe, la conozco desde 20 años, la primera vez que son venido a visitarla. Y, debo decir, que me conquistó el corazón. Para mí, aunque me giré por un mundo por 25 años, visitando los santuarios de la Virgen, ahora en Brasil, en Polonia, en Portugal, etc., etc., pero la Virgen de Guadalupe, para mí es la más simple, la Virgen es una, pero para mí es la única. Emma Morosina también dijo que durante su peregrinar, diariamente avanza en promedio 20 kilómetros. La acompaña un pequeño carrito donde guarda pan y agua, además de otros productos que la gente le regala. También reconoció el apoyo que le han brindado los elementos de las corporaciones policíacas y de protección civil de las ciudades por donde ha pasado en su trayecto hacia la Basílica. Sobre este peregrinar, Emma apuntó que desde hace más de 20 años recorren los santuarios del mundo, siempre con la intención de orar por los jóvenes, las familias y el Papa Francisco, a quien recordó, conoció personalmente, en 2015. Con imágenes de David Feregrino, informo para Noticias RTQ, Heidi Wagner.